Gracias por ver el video 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 Ahora sí Gracias por ver el video 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 con disparidad en los resultados en cada uno de los meses precisamente porque todos los representados detalles unos humanos no tienen que estar o no tienen que estar o no tienen que estar o no tienen que estar vamos a levantar para los dos por favor esta es una yegua fina, una yegua que cumplió y que probablemente puede entrar pero es dando ventajas en cuanto a su sostenimiento en cuanto a su ritmo, su velocidad en cuanto a la una y otras yeguas que la sojera, para esta yegua el quinto texto vamos a la yegua número 6 la yegua número 6 sacan un clavos una yegua con una mayor energía con un mayor ritmo con una buena velocidad si la que era mejor de la le está dando ventanas a su soviado en blanca a poner todo el sostenimiento y los que no lo hicieron así que quedan más arriba para esta yegua el título de no ser finalista ahora nos vemos la yegua número 3 por favor la yegua número 3 encontramos aquí una mayor firura es una yegua que nos dio en ventajas en un comportamiento en varias oportunidades se nos atravesó la pista sacó uno de sus 10 puntos de cojamos estuvo picando con su cabeza todo ese de extrañidad se dio puntos y para ella el título de segunda finalista vamos a la yegua número 5 la yegua número 5 una yegua extraordinaria una yegua de excelente ritmo una yegua que hizo una muy buena competencia pero recordemos lo que fue la presentación de sus plazos individuales en la pasada por la pista no tuvo el sostenimiento que tuvieron otras yeguas y quedaron mejor calificadas siendo una excelente ejemplar una yegua para el título de primer finalista y ahora vamos a jugar dos yeguas que nuestro físico fue una cabeza delote la yegua número 1 la yegua número 4 las dos yeguas de mayor conjunto las dos yeguas de mayor unidad vamos a hacer en el mismo sentido son las dos yeguas que no cometieron equivocaciones en cuanto a su experimento dos yeguas de buena postura de cabeza dos yeguas con un buen centro dos yeguas que adquiramos por detrás son las de mayor fortaleza en el exterior y las de mayor virtud en el ángel ¿cuáles de las dos yeguas tuvo esa mayor figura? ¿cuáles de las dos yeguas tuvo esa mayor armonía? para nosotros la llevo número 1 en la gran campeona y la llevo número 4 en la gran género en la ciudad señoras y señores ha sido de Granada gran campeona en el paso fino colombiano aquí, en la segunda copa de Marca hace paso durante el 2016 el ejemplar con el reúno Oferia la hija de Moebio en el año 2018 creada por el ensayo Sosa y el trupeado en la tierra marqués pasta del criadero en Marquesita que fue con la marca reservor Oferia Cinta y gran campeona reservada de esta feria en Ubaté Ponderosa de Porta de Chapada la hija de Minas del Pino Europeo en Ponderosa Mensajera su abuelo materno Ponderosa Mensajera creada por Carlos Guillermo Crín de propiedad de Diego Marino Martínez y Juan Diego Menos Ramera pasta de generar el paso de las actas en el municipio de Tejo en Dinamarca por su hijo con la morenidad de Marcos primera civilista Miss Venezuela de Villa Gloria su abuelo materno su abuelo materno es primón de San Isidro y es una hija de un sesurio lusitario en Sarrana criada por el gran interrupción y en propiedad de José Antonio José Antonio Bosategui presentó Javier Pascua Segunda finalista Ponderosa Estrategia de Chapada la hija de Esqueneismo de San Francisco de Santa Gertrudis con Ponderosa Estrategia su abuelo materno cortesano de la vitrina Gracias.